¡Segundo lo que somos mundiales y es momento de empezar a viajar, seguir haciendo turismo! Sí, porque todavía falta conocer algunas ciudades de esta gran Copa del Mundo. Y nos vamos a meter en Sarans, un lugar muy pero muy especial. Como siempre ya te has dado cuenta, la historia está presente. Pero por supuesto también, acá hay un hilo conductor entre Argentina y Saransk. ¿No me crees? Presta atención. Saransk es una de las ciudades más chicas de Rusia y la más pequeña de las sedes elegidas para el mundial. Con 315.000 habitantes, este territorio ubicado a 645 kilómetros de Moscú debe su nombre a la cercanía con el río Saransk. Fundada en 1641 como una fortaleza para defender el imperio ruso, con el paso del tiempo fue modificando su geografía hasta convertirse en un importante centro financiero, económico e industrial. Si bien la ciudad tiene muchos edificios que conservan sus fachadas de los siglos XVII y XVIII, también se pueden ver por sus calles departamentos típicos de la era de la Unión Soviética. Como no podía ser de otra forma, en Saransk también se destacan las iglesias y las capillas. Pero no se desesperense al buscar en las guías turísticas, se encuentran con que hay más de 40 templos. Nuestra recomendación es que visiten la Catedral del Santo Teorujacov, el Guerrero Justo. La construcción de este imponente lugar empezó en el año 2002 y terminó recién en agosto de 2006. Tiene cuatro campanarios con 12 campanas que se ubican a lo largo de su perímetro y el más grande pesa 6 toneladas. Otra de las atracciones es darse una vuelta por el Museo de la Cultura Nacional de los Mordovios, uno de los pequeños pueblos que vive en esta tierra. Además, el museo cuenta con una exposición permanente de Estefan Ercia, un famoso artista local que vivió un tiempo en Buenos Aires y hasta se dio el gusto de dejar una de sus obras en la Argentina. Otra de las particularidades que tiene Saransk es la cantidad de monumentos que hay por sus calles. Y sin duda que el Monumento a la Familia es uno de los más llamativos. Fue inaugurado en 2008 y en Rusia aseguran que esta escultura representa la base de los valores de una sociedad. Muchas parejas recién casadas van a visitarlo para que les traiga suerte. Saransk ya está preparada para recibir a miles de turistas que llegarán ansiosos para la entrada a las elecciones de Perú, Dinamarca, Colombia, Senegal, Irán, Portugal, Panamá y Túnez. A esta altura se habrán dado cuenta que el Mundial de Rusia va a ser una fiesta más allá del fútbol. La verdad, ciudades muy bonitas, con mucha historia y sobre todo con mucho color para vivir esta Copa del Mundo. Como te dije, faltan apenas 16 días para que comience. Y en este recorrido llega el momento de presentarles a otra figura. En este caso me voy a ir a África. Estoy hablando de Sadio Mané. Sí, un jugador senegalés que muchos no conocían. Que otros se preguntaban, ¿es tan bueno para que lo compren Liverpool? Bueno, la historia de Mané es muy particular. Sobre todo por cómo fueron sus inicios y cómo fue el recorrido. Desde Senegal hasta la Premier League. Vamos a verlo. Sadio Mané nació el 10 de abril de 1992 en Cediu, Senegal. Pero se quedó en la pequeña aldea de Bambalú. Su infancia fue muy dura. Sus padres no tenían dinero para poder mantenerlo, darle de comer y enviarlo a la escuela. Y decidieron entregarlo en adopción a su tío. En ese contexto, Mané se aferró la ilusión de jugar al fútbol y poco a poco lo fue transformando en realidad. A los 10 años, era la gran estrella de su pueblo y le pidió a su tío que se mudaran a Dakar, la capital de Senegal, para poder profesionalizarse. Y ese fue el momento del despegue. Porque todas sus familias se unieron en una colecta, vendieron sus granjas y le pagaron el pasaje. En la gran ciudad, fue recibido por una familia que apoyó su crecimiento como deportista. A los 13 años y en medio de un torneo, dirigentes del Mets francés descubrieron este talento y lo pusieron a jugar en un selectivo Senegal. Dos años más tarde, se lo llevaron a Francia para integrar las divisiones inferiores del club. Y a partir de allí, su vida y la de su familia cambió para siempre. En 2011, con 19 años, debutó en la primera del Mets y se dio el gusto de jugar 23 partidos y hacer dos goles. Sin embargo, a la temporada siguiente decidieron transferirlo al Salzburgo de Austria, que pagó 4 millones de euros por la joya senegalés. La confianza le permitió demostrar todo su talento como delantero y en apenas 3 años ganó 2 títulos y firmó una prometedora planilla. En 87 partidos, marcó 45 goles. Esos números fueron suficientes para que el Southampton de Inglaterra desembolsara 12 millones de euros. Su llegada a la Premier League maravilló a propios extraños, que veían en Mané un futbolista potente, veloz y goleador. Su aventura en el Soton duró dos temporadas, porque después de convertir 25 goles en 75 juegos y ser una de las grandes figuras del equipo, Liverpool se quedó con sus servicios en 2016 a cambio de 40 millones de euros. Así, con 24 años, aquel pequeño de Bambalí se convertía en una de las estrellas del poderoso fútbol interno. Bajo el mando de Klopp, Mané potenció todas sus cualidades y se ganó rápidamente un lugar entre los titulares. Su sociedad con Coutinho en un principio, Firmino y Salah, se volvió una pesadilla para todos los rivales. Inclusive en la última Champions League, torneo en el que recientemente llegó a la final y a pesar de caer ante Real Madrid, el senegalés dejó su sello y hasta pudo festejar el empate transitorio. Con un promedio de un gol cada dos partidos, Mané ya se hizo un nombre en el Liverpool y en toda Europa, algo que lo llevó a liderar a sus elecciones. Con un pasado en juveniles y hasta una participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el delantero fue el argumento principal para que Senegal regresara a un Mundial luego de 16 años. Con total autoridad en las eliminatorias africanas, el boleto a Rusia no fue sorpresa y ahora los senegaleses se ilusionan con repetir aquella hazaña del 2002 cuando alcanzaron los cuartos de final. Con Mané como bandera, ningún sueño es imposible. Con Mané, Senegal también tiene esperanza de hacer una linda Copa del Mundo. Llegó el momento también de seguir recorrando y efemérides. Y en este caso nos vamos a México, 1970 y quizás para muchos el mejor Brasil de la historia. Sí, ese que jugaba con 5 número 10 y que iba a representar también la última actuación del Rey Pelé en los Mundiales. La final fue Sandunga 4 a 1 Italia, el primero por supuesto. Deorrey, que además iba a firmar esto, escuchen por favor, en 14 partidos mundialistas iba a ser 12 goles. Después obviamente iba a llegar Boninseña para poner el empate italiano que no tenía que ver mucho con el desarrollo del juego. Pero aparecería Gerson, Gersinio que iba a terminar con 7 goles en la Copa del Mundo, si no era por Müller que terminó con 10 y iba a ser el goleador. Y después Carlos Alberto. Por supuesto este Brasil siempre fue recordado. ¿Por qué? Por tener 5 números 10 en cancha. Sí, cada uno ubicando obviamente distintas posiciones, pero todo el planeta fútbol se rendía a los pies y sobre todo veían a Pelé. Sí, el Pelé que iba a decir adiós con el Lobo Zagalo como de té, le dieron la oportunidad de despedirse en un Mundial. Porque después iba a quedar en su ficha personal que ganó 3 Mundiales, el 58 y el 62, donde era un pequeño juvenil. Y este del 70 que antes de empezar no lo querían convocar a Pelé porque argumentaban que tenía problemas de visión y que ya estaba grande. Bueno, obviamente apareció el Lobo Zagalo, dijo venga usted Pelé y el rey hizo esto, ganar un nuevo Mundial y despedirse así de las copas. Es un maestro, un monstruo que también tenía que estar en Somos Mundial. Y este equipo, ¿no? El Brasil del 70, el de los 5, número 10 en cancha. ¿Se puede jugar lindo y ganar? Por supuesto. Y este es un gran ejemplo de eso, obviamente con el rey Pelé a la cabeza y la Jules Rimet otra vez para Brasil. ¿Cómo le irá en este 2018? Bueno, ya lo veremos. Y a poquito, como les dije, vamos llegando al final de este nuevo programa. A ver, te dije que era el penúltimo. Bueno, nos va a quedar uno solo la semana que viene. Y un programa muy especial. Porque viste tantas estrellas que falta la que más brilla de todas, que es Lionel Messi. Y porque además vamos a conocer dónde se va a quedar la Argentina en Rusia. Y sobre todo, vamos a palpitar los últimos instantes antes de seguir esto en Rusia. Porque todos juntos nos vamos para allá y vamos a empezar a compartir una Copa del Mundo que ojalá quede en la historia. Nos queda un programa. Yo los espero la semana que viene. Entre todos hacemos Somos Mundial y ojalá que en Rusia podamos celebrar también todos juntos. Hasta la semana que viene. No me defraude. No me defraude.